hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar otro dibujo más sencillito y fácil que en este caso va a ser el dibujo de una cobaya empezaremos dibujándole la cabeza y haríamos por aquí empezaríamos a hacer así algún piquito y dibujaríamos la forma de la cabeza hasta por aquí que haríamos parte de la oreja iremos haciendo estos piquitos por aquí así bajaríamos un poquito y por aquí dibujaríamos la otra oreja hasta aquí en el momento lo dejamos así haríamos más o menos por aquí el ojo así por aquí y alrededor haríamos así bordeando hasta esta parte en el interior haremos aquí y por aquí ahora desde donde habíamos empezado volvemos por aquí y vamos haciendo así diferentes piquitos que serían parte del pelo por aquí por la cara hasta esta parte del ojo que haríamos así bajaríamos y enlazaríamos por aquí y antes de llegar a esta zona nos venimos un poquito más por aquí bajamos estos piquitos hasta aquí y ahora vamos subiendo con estos otros nada hasta aquí le haríamos por aquí alguna manchita por aquí por aquí y por aquí por aquí y continuaríamos lo dibujaremos ahora en esta zona la nariz haríamos por aquí así y desde este piquito subimos por aquí engordamos un poquito y por aquí igual hasta aquí los agujeritos haríamos este primero con esta forma y este otro con esta otra y este otro con esta otra la boca por aquí la boca por aquí la haríamos hasta este lado bajamos un poquito y subimos por aquí así continuaríamos ahora subimos otro poquito y subimos otro poquito y otro con esta forma por aquí hacemos así un poquito hasta abajo y bajaríamos un poco más debajo de esta forma haríamos así y le dibujaremos las patitas y así y así ahora subimos otro poquito otro cuantos piquitos y más o menos donde termina esta mancha que habíamos hecho antes y dibujaremos el otro pie haríamos así y por aquí así y continuamos ahora haciendo la parte del cuerpo hasta llegar a la zona de la oreja ahora ahora desde por aquí volvemos hacemos estos piquitos hasta la parte de la manita hacemos otro piquito más por aquí vamos haciendo así hasta esta otra mano subimos un poquito hacemos estos otros piquitos y hasta aquí y ya tendríamos hecho este dibujo de esta cobaya solo con líneas a la que daría rellenar algunas partes de negro y algún toquecito de color en la nariz y en el ojo y al menos vamos hacer la parte de negro cero y ¡Gracias! Y una vez rellenada todas las partes de negro y aplicado un toquecito de color en el ojo, en la nariz y también en las patas, que se me había olvidado decirlo. Este es el resultado de esta cova. Espero que os haya gustado, que os ha sido fácil realizarla vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos.